¿Sabías que hay cinco tipos de visa que pueden transformar tu vida en Estados Unidos? Visa U para víctimas de crímenes violentos en Estados Unidos. La visa VAWA es para personas que estén casadas con residentes y ciudadanos y la relación sea abusiva. Peticiones familiares es por si tienes un familiar que sea residente o ciudadano podría ser la petición por ti. Así lo es si sufres persecución en tu país de origen. Y la visa juvenil es para jóvenes menores de 21 años que fueron abandonados por uno o más de sus padres. Llena el formulario y con gusto te vamos a ayudar. ¡Gracias!